Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Como saben, un programa en el que disfrutamos de 60 minutos de televisión para hablar de temas que consideramos que puedan ser de su interés con cierta pausa, si me lo permiten. Antes de presentar tanto el tema como los invitados que nos acompañan esta noche, vamos a hacer una breve introducción, unas cuestiones, aseveraciones que conviene que queden claros. Porque a veces las cosas no solamente hay que hacerlas, sino también hay que decirlas y demostrarlas. En principio, lo que queremos transmitir desde este programa, desde este canal, es recordarles que este canal, Canal 8, es un canal 100% de Capital Canario. Es un canal que se puede disfrutar en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Es un canal que desde sus principios ha tenido un carácter pluralista evidente, aquí tiene cabida a todo el mundo. Y además en este programa especialmente, si me lo permiten, porque intentamos que esté en esta mesa desde expertos, sindicalistas, trabajadores, algunos políticos, gente que pueda aportar su visión, vecinos, colectivos culturales, sociales, gente que pueda aportar la visión que tenemos muchas veces en la calle, en las instituciones, en los centros docentes, sobre cómo funciona Canarias, cómo funciona Tenerife, en determinadas cuestiones que, como digo, pueden ser de su interés. También saben que esta tribuna de debate, que es Canal 8, está o ha estado inmersa dentro de un proceso de adjudicación de la televisión digital terrestre, que ahora mismo ya se emite en TDT, Canal 8 en la comarca sur, que es la que le correspondió inicialmente, a través del Canal 38 en Tenerife y en La Palma en el Canal 63. También tenemos que dejar claro que, bueno, como saben los tribunales, y eso está, digamos, pendiente aún de una resolución definitiva, han anulado parte del concurso de adjudicación de estos canales que se ha producido en la isla de Tenerife. Nunca mejor dicho, por eso Canal 8 considera que, bueno, si los tribunales en el momento han decidido que se ha determinado esa asignación de canales de un modo arbitrario y subjetivo, bueno, pues el futuro de la implantación de la televisión digital terrestre está en el aire, y nunca mejor dicho, en Tenerife. Dicho todo lo cual, si me permiten haberles robado estos minutos, pasamos a presentar el tema que realmente nos ocupa esta noche. Y antes les recuerdo el correo electrónico al que pueden dirigir sus propuestas de temas, sus sugerencias, sus críticas a este programa. Ese correo nosotro que punto de encuentro arroba canal8tv.com. Vamos a hablar de un tema que, a mi punto de vista, además interesante, creo que es necesario que hablemos, que se hable y mucho, tanto en las instituciones como en la sociedad civil, si me permiten decir así. Queremos hablar de los riesgos, digamos, que tenemos los canarios por vivir en un territorio en el que vivimos, de origen volcánico. Queremos hablar de riesgos volcánicos y sísmicos que hay en Canarias, y si realmente las instituciones y la sociedad están preparados ante ellos. Para eso tenemos a tres invitados, que nos van a ayudar a desentrañar un poquito, digamos, además es un lenguaje que todos podamos entender, qué riesgos tiene Canarias, en qué sitio vivimos y qué características tiene esta tierra para ser, digamos, diferenciada, tanto por los riesgos volcánicos como sísmicos. Contamos esta noche con el profesor Ramón Casillas Ruiz, que es profesor de Petrología y Geoquímica en la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Ramón, y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. También contamos con Nemesio Pérez, que es director de la División de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, el ITER. Buenas noches, Nemesio, muchas gracias. Buenas noches. Y también tenemos a María José Blanco Sánchez, que es directora del Centro Geofísico de Canarias. Buenas noches, muchas gracias María José. Buenas noches. Bueno, pues para ir entrando en materia, a mí me gustaría que de alguna forma, bueno, trasladáramos los tres de manera conjunta, de alguna forma, si creen que los canarios somos conscientes de la tierra en la que vivimos, en el apartado que nos interesa esta noche, que vivimos en un territorio de origen volcánico y que eso tiene unas características, porque me da la sensación, y eso sí es una idea que yo dejo sobre la mesa, que vivimos un poco de espaldas a esta realidad. Así que, Ramón, empezamos por ti. Bueno, pues sí, la verdad es que la respuesta es muy diversa. Hace unos días me entrevistaron de una radio, no recuerdo bien, aquí en el ámbito de Canarias, y antes de la entrevista había una especie de encuesta en la calle acerca del posible riesgo volcánico que existía en las islas. Entonces, había personas que decían que no, que esto eran, como decían, volcanes muertos y que no había ningún tipo de riesgo. Y otras personas que efectivamente decían que el riesgo era inminente, es decir, hay una variedad muy grande. Desde el punto de vista, yo me dedico a la docencia, a la docencia universitaria, efectivamente detecto en mis alumnos también una variedad muy grande de sensibilidades acerca de cuál es el estado de riesgo volcánico y sísmico que existe en las islas, y es muy variado. Efectivamente hay personas que entienden, seguramente están más informadas, que entienden que existe un riesgo determinado, tanto desde el punto de vista sísmico como desde el punto de vista volcánico, y otras personas que entienden, seguramente porque no han vivido o no han tenido la referencia testimonial de haber existido, por ejemplo, una revolución volcánica o algún terremoto de cierta intensidad, que piensan que realmente eso es de otros lugares del planeta, que están saliendo continuamente en los medios, etc. Que eso no nos pasa a nosotros. Nemesio, ¿qué opinas al respecto de esa conciencia de la sociedad canaria sobre lo que nos ocupa esta noche, de volcanes y de movimientos sísmicos? Bueno, yo siempre he expresado en muchas ocasiones que la sociedad española en su conjunto y la que reside en estas islas en particular, pero no quiero solo atribuir a esa percepción, solo a la gente que vive en estas islas, porque normalmente la gente que vive en la península y los que tienen sobre todo responsabilidades públicas sobre lo que es la protección civil de todos los ciudadanos españoles, pues siempre he dicho que la percepción del riesgo volcánico que tienen las sociedades españolas en su conjunto, administradores y administradores, no la adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues hay una serie de razones, una puede ser a lo que aludía antes Ramón, el hecho de que nosotros tengamos una frecuencia en el fenómeno abruptivo que no sea tan frecuente, pues hace a la gente olvidar de que realmente vive en una región volcánicamente activa. Bueno, podríamos ir todavía más allá en el caso del tema de terremotos, como bien decía antes Ramón. Pero la realidad es esa, hay una serie de factores, uno es el que he dicho, o pueden haber otra serie de factores de mucha desinformación que se le ha pasado a los ciudadanos. Hay mucha gente que cree que las erupciones volcánicas, por ejemplo, en Canarias, no han ocasionado víctimas, han ocasionado solo una o dos víctimas, eso fue gracias a un trabajo muy exhaustivo hecho por nuestra colega Kika Romero, Carmen Romero, de la Universidad Laguna, pues nos damos cuenta que eso no ha sido así. Y bueno, pruebas de botón de que esa percepción del riesgo volcánico no es la adecuada, es que, pues, desde hace más de tres años hay una directriz básica de protección civil, de planificación, o sea, de planificación de protección civil y de alta riesgo volcánico en este país, y todavía no existe ni el plan estatal ni el plan especial de la comunidad autónoma sobre emergencia de alta riesgo volcánico. Pero José, ¿qué opinas al respecto? ¿Somos conscientes, la sociedad que vive en Canarias, sobre ese riesgo que tenemos por vivir aquí? Porque vivir en Canarias tiene cosas muy buenas y que mucha gente podrá discernir rápidamente, pero también tiene, digamos, una responsabilidad y unas cosas a las que ocuparse, ¿no? Por ejemplo, este riesgo ante fenómenos volcánicos o sísmicos, ¿no? Yo creo que realmente la sociedad no es consciente del peligro que conlleva el vivir en un archipiélago que evidentemente está aquí porque tiene un origen volcánico. No quiere decir esto que tengamos que estar asustados, sino ser conscientes y tener conocimiento de qué hacer en caso de una reactivación volcánica. En el 2004 pudimos verlo, que nos enfrentamos toda la administración y los ciudadanos a una situación que en la época de vida de los ciudadanos, en la actualidad, no se había vivido y la verdad es que existió una reacción variopinta y que únicamente yo creo que podemos sacar como lectura positiva el entrenamiento que supuso el 2004, pero que todavía falta por materializarlo realmente. Sí, pero si me permite, aprovechando lo que comentas del 2004, tuvimos un gran boom de interés por estos temas, pero como todo, murió ese boom y al final no se hicieron tampoco, digamos, se tomaron medidas lo suficientemente potentes para que continuaran en el tiempo. Funcionamos siempre casi a golpes, ¿no? Funcionamos a impulsos como funciona la sociedad, vamos todos por impulsos, siempre hay algo nuevo que surge, que requiere tu atención y te desvía del camino trazado anteriormente. Pero sí es verdad que se tomaron, yo creo que algunas iniciativas que son interesantes y ya está en la medida de lo posible, dentro de un cierto grado de acción, en manos de los técnicos, materializar esas directrices políticas. O sea, los políticos son los que más pronto abandonan el camino trazado, pero luego quedamos los técnicos para intentar mantener esa línea y ejecutarla. Que quede claro que este programa no pretende crear una sensación de alarmismo innecesario, pero sí llamar las cosas por su nombre. Lo digo porque, vamos a ver ahora mismo, las administraciones públicas tienen una responsabilidad sobre nuestra seguridad, sobre nuestra protección, están actuando seriamente o han venido actuando seriamente, o ha tenido, o todo nace en el 2004 y de aquí para acá han cambiado las cosas. Seriamente están actuando las administraciones públicas, referido a los riesgos volcánicos o sísmicos ahora mismo, ¿qué opinas, Ramón? Bueno, el 2004 indudablemente marca un hito en Canarias, pero anteriormente había habido una política a nivel de vigilancia del tema sísmico y volcánico que a lo mejor no tenía la intensidad que tenía otros países donde había una conciencia mayor de ese riesgo, sobre todo en el caso del tema volcánico en Canarias. Es verdad que a partir del 2004 y posiblemente también debido un poco a la presión social de la propia sociedad que se alarma ante lo que está ocurriendo y un poco eso hace que la administración tome unas ciertas cartas en el asunto y que de alguna manera tenga un esfuerzo mayor, sobre todo inversor a la hora de compra de equipos, de formación de personal especializado, etcétera, que a lo mejor antes no ha habido. Es verdad, como tú decías anteriormente, que la sociedad también funciona un poco a ese golpe, es decir, cuando ocurre algo es cuando la gente se pone un poco las pilas, por decirlo de una manera. Un caso parecido en otros países y en otro contexto fue el tsunami de Indonesia, que hasta ese momento sí había un sistema bastante bien estructurado en el Pacífico, pero le indico la verdad es que no existía y eso fue también un poco la causa de que igual las víctimas fueran un número tan grande, elevado, que en otras zonas como el Pacífico, pues hoy en día ya no se dan debido a ese sistema. Ahora se han puesto, se han implementado desde ese momento los medios para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, de alguna manera eso sí ocurre en la sociedad y posiblemente ha ocurrido aquí en Canarias. Yo me decía, aprovechando tu presencia en este debate, aquella famosa crisis de 2004, ¿nos podrías recordar brevemente qué supuso? Porque empezaron a salir en los medios de comunicación, quizás en ocasiones con un exceso de sensacionalismo, la gente ya controlando emisiones, movimientos, esto va subiendo, se hacían predicciones incluso aventuradas en cuanto a fechas. Aquella crisis de 2004, a ti como persona estudiosa de los volcanes, ¿qué sacaste en claro de aquella crisis? Mira, hace creo que dos años, di una charla en la Asamblea Española y Portuguesa de Ciencia Física, donde calificaba la crisis de 2004 como un foro de desencuentro de la comunidad científica, de los medios de comunicación y de la administración. ¿Foro de desencuentro? Foro de desencuentro, un punto de desencuentro, más que un punto de desencuentro. Y me ratifico, me ratifico en esa aseveración. Yo creo que en la crisis de 2004 fue, indudablemente, un asunto de absoluta preocupación para todos aquellos que estábamos haciendo tareas de vigilancia, pues lo que estábamos registrando, o lo que se estaba registrando, pero por otro lado, lo que realmente más alarmó a mí personalmente, y yo me imagino que a mucha gente, pues, es el ver titulares de prensa distintos, opiniones de científicos distintos en los medios de comunicación, y, bueno, yo diría más allá, incluso rozando hasta actitudes que no deberían tener la gente en un medio público de comunicación. Y las administraciones, pues, bueno, hicieron lo posible por trabajar de forma coordinada, pero dentro de ellas surgieron también esos puntos de desencuentro. Los medios de comunicación, los partes volcánicos que daban las tres administraciones de forma conjunta, pues no lo tomaban como parte volcánico, sino como una nota de prensa, donde se le podía cambiar el orden de los párrafos, se podía cambiar el titular. Entonces, aquí, todos los sectores que tienen que jugar un papel en la gestión del río volcánico actúan de una forma descoordinada, con cierto grado de descoordinación. Pero todos, ¿no? O sea, yo ahora me sorprendo cuando veo a alguien decir recientemente de que alguien no actuó de esa forma, ¿no? Como diciendo, bueno, esto sale ahora mismo para evitar la descoordinación, desinformación. Porque realmente hay muchas personas que estuvimos trabajando en esa crisis de 2004 intentando buscar ese punto de encuentro y ese punto de vamos a hacer las cosas de forma coordinada, ¿no? Y, María José, desde el centro físico, ¿cómo vivieron, digamos, aquel momento? Porque, claro, ustedes también ahí tenían mucho que decir, ¿no? Pues sí, yo me acuerdo cuando empezamos a reunirnos, si os lo recordará, un comité que se crea dentro de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, dentro de la directriz básica ante la posible ocurrencia de un fenómeno volcánico adverso, yo siempre decía, bueno, y si en los sismómetros vemos algo, ¿qué? ¿Qué hacemos, no? ¿A quién se lo decimos? ¿Qué va a pasar después? Y eso todavía, esa directriz básica que es desde el 96, creo yo, todavía realmente no está materializada en un plan que diga qué es lo que va, qué es lo que se desencadena después de la declaración de la emergencia por parte de los técnicos. Ahí se ha aprobado una serie de planes, pero todavía no están homologados por la Administración. Y lo que ocurrió en el 2004, yo creo que era lo que todos veníamos vaticinando desde hace muchos años, que no estábamos preparados para hacer frente a una crisis que dista mucho de ser un fenómeno meteorológico adverso o una situación adversa de unas condiciones marítimas no adecuadas. El fenómeno volcánico puede ser un proceso que se desarrolla en días, incluso en meses y en un tiempo muy largo, que requieren un gran entrenamiento de la sociedad y un gran entrenamiento de la Administración. Y el problema es que todavía no somos conscientes de que eso puede ocurrir hoy en día. Y es algo que hemos hablado muchas veces en los medios de comunicación y entre nosotros también, que una erupción como las últimas que han ocurrido, que se han dado por denominar tranquilas de una manera inadecuada, una erupción como la de Garachico hoy en día, si lo vemos en los simuladores que tenemos para ver cómo afectaría hoy en día, pues corta todos los medios de comunicación, que corta las vías de suministro eléctrico y afecta al desarrollo de la vida en toda la isla, no solo en la zona en la que existe la erupción. Entonces, una erupción como las históricas que hemos tenido y que no tuvieron una trascendencia importante socialmente, porque se circunscribían a la zona en la que esa erupción tenía lugar, hoy en día afectan a la totalidad no solo de la isla, sino del archipiélago y entre otras cosas, cortarían el tráfico aéreo. ¿Qué haríamos si no tuviéramos tráfico aéreo durante un cierto tiempo? Eso es algo que la administración tiene que ser consciente y son los primeros que no solo no son conscientes, sino que no quieren serlo. Claro, porque yo, esta mesa es una mesa evidentemente técnica, digamos, de gente estudiosa que al fin y al cabo está pendiente de estos asuntos, pero ustedes encuentran eco a sus peticiones, a sus avisos, digamos, a las administraciones públicas para que se pongan las pilas en estos asuntos. ¿Hay eco o solamente estos temas están en la agenda de los políticos cuando la sociedad parece preocupada porque empiezan a salir noticias, ocasiones dispares y contradictorias en los medios de comunicación? Yo, por ejemplo, desde mi administración, yo pertenezco al Ministerio de Fomento, y ha habido una respuesta que yo no esperaba en cuanto a inversión. Nosotros hemos pasado de tener una inversión como vigilancia sísmica como red sísmica relativamente pequeña porque el peligro sísmico en Canarias no es muy grande, el terremoto máximo esperable, según los registros históricos, es similar al que ocurrió el 9 de mayo del 89, que crea alarma social pero que no crea daños en estructuras, y hemos pasado a tener desde el año 2004 hasta ahora unos 3 millones de euros de inversión, que desde luego es muchísimo más del que teníamos anteriormente. Y sobre todo ha habido una contratación de personal técnico que hemos pasado, bueno, pues se ha creado una unidad de vigilancia volcánica que consta de 34 personas, y antes éramos 6 o 7 como mucho. Entonces, en ese sentido sí se nota una inversión grande en recursos humanos y en inversión económica. Emesio, al respecto del ECO, que encuentran, digamos, sus avisos o sus peticiones en las administraciones públicas, ¿cómo lo percibes? Hombre, yo te puedo decir que lanzando un... o sea, poniendo, rompiendo la lanza a favor de instituciones como el Cabildo Insular del Terlice, el Cabildo Insular de la Palma y del Hierro, estas instituciones, sin ser el riesgo volcánico competencial de ellas, ya en el año 97 empezaron a mejorar la vigilancia volcánica en Canarias a través del ITER. O sea, la vigilancia volcánica en Canarias, hasta el año 97, se basaba en métodos geofísicos convencionales, o sea, ya me hice redes sísmicas, y además teníamos hasta la mala fortuna de tener dos redes sísmicas, en vez de tener una gestionada de una forma unívoca, pues teníamos dos, la cual fue un problema que nos ocasionó incluso en el 2004, porque normalmente al tener dos redes sísmicas, una que sí funcionaba, que era la red sísmica de la higiene y otra, que nunca hemos visto un dato decente, pues eso generó un conflicto en la ciudadanía, porque salieron las personas responsables de estas dos redes a hacer comentarios sobre lo que se estaba registrando. Entonces, yo me congratulo de que ciertas administraciones aquí en Canarias se hayan preocupado del fenómeno volcánico cuando eso no era salir en las medios de comunicación. O sea, no se esperó a que hubiera una crisis, eso me congratuló de que hayamos logrado buscar ese ese que tú decías. Indudablemente en el 2004, como uno puede ser de otra forma, cuando tú ves las barbas de tu vecino mojar, pues no sé si el dicho es así, pero indudablemente la verdad es que yo quiero romper un alanzo a favor de estas tres administraciones, el gobierno de Canarias tímidamente participó, pero realmente el gobierno de Canarias no tuvo una presión, que se preocuparon en mejorar una vigilancia volcánica que no era multidisciplinar y que debe ser multidisciplinar, porque la vigilancia volcánica debe enfocar o debe preocuparse de esas tres patas, que es la simicidad, que es la deformación y que son los gases, y realmente estas administraciones, cuando aquí se vivía de una forma, quiero decir, donde no había ningún proceso o no había ninguna actividad simico-volcánica anómala, pues se preocuparon en mejorar eso. Y ahí tuvimos una buena respuesta por parte de la administración. Indudablemente, en el caso del 2004, las administraciones tuvieron una mayor sensibilidad, la administración del Estado, hizo una gran inversión a través del IGN, como bien ha dicho María José, y indudablemente el calibre de Ciudad de Tenerife fue la red que teníamos, que éramos una red de química de cuatro o cinco estaciones, ahora mismo hay nueve o ocho estaciones, aparte de una red GPS, que ya tenemos desde el año 2000, al principio de 2004. Con lo cual, sí ha habido cierto eco, y yo me congratulo de ello. Ramón, y desde el punto de vista de la universidad, porque en la universidad, al fin y al cabo, también se generan, desde el punto de vista de la materia que usted, en este caso que tú tratas, se generan múltiples estudios, se generan múltiples proyectos, en los cuales, bueno, pues se aportarán seguramente datos que a lo mejor las administraciones no tienen siempre en cuenta. O sea, ¿la universidad está encontrando también salida a toda esa información para que las administraciones lo tengan en cuenta? Bueno, la universidad como tal no es un organismo que haga vigilancia. Sí, sí, no hace vigilancia, pero bueno, pero sí hace... Hace investigación, efectivamente. Hace investigación y, de hecho, hay un grupo que trabaja desde hace algunos años en estos temas. Y la verdad es que, bueno, se ha ido financiando esa investigación a través de proyectos de investigación de ámbito autonómico y ámbito estatal. Y es verdad, cierto es, no sé muy bien por qué, cuáles han sido las causas, pero en los últimos años no hemos obtenido, la verdad, financiación para seguir con lo que se estaba trabajando hasta el momento. En otro tipo de proyectos de investigación, que no tienen que ver tanto con la vigilancia volcánica, bueno, pues ha seguido habiendo un apoyo por las administraciones, tanto autonómicas como del Estado, y bueno, pues seguimos trabajando. Hay otra parte que yo creo que es importante y que la universidad a lo mejor tendría mucho que decir en ello y que no sé si por parte de las administraciones estatales o autonómicas o la propia universidad, que es todo el tema de la educación en el riesgo volcánico. Y yo creo que ahí la universidad, a través sobre todo de las facultades, por ejemplo, de educación, que tiene como finalidad el formar los docentes en educación primaria, incluso en educación infantil y secundaria, pues yo creo que todo este tema de educar a la población en todos estos temas, yo creo que debería abrir una vía importante aquí, por lo menos en el archipiélago de Canarias, para que precisamente la población sepa valorar el riesgo real que hay y además sepa comportarse adecuadamente en estos momentos de alarma. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que las administraciones, tanto estatal como autonómica, deberían incidir en esos programas de formación. Entonces, si querías apuntar algo, no me sé. Ramón ha tocado un tema muy importante, del cual yo creo que todos hemos sido conscientes, pero que no te das cuenta hasta el momento que vives cosas como lo del 2004 y ves cómo responde la sociedad. O sea, el tema de intentar que nuestra sociedad, puede ser una sociedad que esté informada, que tenga un cierto nivel de educación con respecto a lo que es el fenómeno vulcánico. Y a raíz de que uno se diera cuenta de eso, aunque ya uno lo sabe, pero no te das cuenta del todo, pues nosotros hemos luchado desde el ITER para intentar montar un programa educativo para la ciudadanía, no solo pensando en la comunidad escolar, porque soy de las personas que opina que todo lo que sería el programa educativo sobre el fenómeno vulcánico en la comunidad escolar es una cosa que debe estar dentro del currículo de la batería del conocimiento en medio y que lo deben impartir los propios profesores con el asociamiento que ellos tienen oportuno. Pero sí hay un montón de personas que ya están fuera de la edad escolar que están ávidas de esa información. Y yo me congratulo de haber encontrado en el Instituto Geológico Menor de España, en el Instituto Español de Geografía, en colegas de la Universidad de Laguna que colaboran en el programa educativo, incluso la Federación Canaria de Municipios y en la Academia de Canarias de Seguridad. Y el año pasado estuvimos todo un año en los 88 municipios de Canarias, incluso en el Núcleo de la Población de la Graciosa, impartiendo un programa educativo sobre el fenómeno vulcánico y la gestión del riesgo vulcánico en Canarias, con material educativo que para mí tiene un sello incontestable, como son materiales de la UNESCO, de la ISEF, de la Ciudad de Seguridad de Geografía, sobre estos temas. Y estoy de acuerdo con Ramón que eso es una de las cosas más importantes. Pero hay que estimular que la gente vaya también a esas charlas, a esas conferencias, hay que buscar algún tipo de apoyo social para que eso tenga el éxito deseado, ¿no? Porque a veces solamente desde los municipios me imagino que no será a lo mejor la mejor fórmula. O sí para una parte, pero la red social al final... Como todas las cosas no las puede hacer, o sea, yo siempre he dicho que yo trabajo con la gente, no para la gente, para los únicos que trabajan son para mis hijos y hasta que tengan 18 años. Esto lo hemos querido llevar a través de los municipios porque creemos que los municipios es la administración más cercana al ciudadano, donde cuando ocurre cualquier cosa siempre el ciudadano va a acercarse al municipio. Entonces, nosotros hemos montado el programa de las tres unidades didácticas que hemos impartido todas las semanas en todos los municipios, y lo que hacemos es que el municipio se encargue de la difusión. O sea, que sea el municipio quien se moje el trasero en el sentido de atraer a sus conciudadanos a la asistencia a ese programa educativo. Hay municipios que lo han hecho fenomenal, y hay municipios que lo han hecho también, pero te puedo dar el dato que en el programa educativo el año pasado han habido 3.000 asistencias. Si toda esa gente se va a casa con una información de primera mano, supongo que es algo más avanzado. Bueno, yo quiero pensarlo. De todas maneras, y al hilo de lo que ha dicho tanto Ramón como Nemesio, yo creo que sería muy interesante que el currículum de conocimiento del medio, me parece que se llaman las asignaturas en secundaria y en primaria, se incluyera un apartado especial de peligrosidad natural, en general, o peligrosidad, porque incluso hay peligros de origen antrópico, a los que los niños, y a través de ellos sus padres, tienen que estar educados, tienen que conocerlo, porque la única manera de saber reaccionar adecuadamente ante un fenómeno adverso, es conocerlo. O sea, el desconocimiento lo único que crea es histerismo, pero una reacción adecuada necesita un entrenamiento previo. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo no he visto nunca en un centro escolar, es hacer labores de evacuación. Nunca. Sí, casi lo pasamos por encima, ¿no? No, porque se piensa que eso crea alarma, y yo creo que es al revés. O sea, cuando nosotros visitamos países que tienen peligros volcánicos reales, lo primero que hacen, según aterrizas, es te dan un manual de cuáles son los puntos de encuentro, y tú no te sientes mal por saberlo. Al revés, dices, uy, qué bien, ya sé dónde me toca ir, porque mi hotel es este, y este es mi punto de encuentro más cercano. O sea, lo que hay que crear es una educación, que esos fenómenos sean cotidianos en la medida que tienen que serlos. O sea, no tenemos que estar continuamente pendientes de esos fenómenos adversos, pero sí conocerlos y saber qué es lo que tenemos que hacer. Y eso conlleva una educación. Al libro que le decía José, no podemos olvidar esa niña inglesa que sabía cómo funcionó un tsunami y que gracias a cómo sabía los efectos de un tsunami logró salvaguardar muchas vidas humanas. Claro, pero esa información es lo de siempre. O sea, alguien, digamos, tiene que dar el impulso para que esa información llegue a los ciudadanos, vía los centros docentes, vía la sociedad. Lo que pasa es que es difícil. Nosotros, por ejemplo, llevamos, además de este programa educativo que llamamos Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, y que se renaudará, o sea, empezaremos otra vez en el año 2009, o sea, la próxima semana, porque eventualmente esto no puede ser flor de un año, pues te podemos decir que llevamos, creo que he presentado dos convocatorias, un mismo proyecto, que es concienciando sobre el río volcánico en la comunidad escolar, y las dos veces nos han salido las propuestas negativas. Le han dado calabaza. Entonces, bueno, debemos hacer lo que puede. Si me permiten, es el momento de la pausa publicitaria, y después, a continuación, seguimos aquí en Punto de Encuentro, hablando sobre riesgos volcánicos y sísmicos en Canarias. Muy bien, pues aquí seguimos en Punto de Encuentro, hablando sobre riesgos volcánicos y sísmicos en Canarias. Antes de continuar con nuestros invitados, esta noche quería recordarles nuestro correo electrónico, que es puntodeencuentro arroba canal8tv.com. Como siempre, estamos ávidos de recoger sus propuestas y sus sugerencias de temas que quieren que tratemos en este programa. Dejamos un poquito este tema que nos ocupa esta noche, hablando de esa necesaria información a la ciudadanía, y cómo se debe hacer, bien sea desde los centros docentes, desde las administraciones promoviendo determinados formatos, desde la universidad, las propuestas incluso de organismos técnicos y científicos al respecto. Pero me gustaría que le explicáramos a los televidentes cómo, desde el punto de vista de ustedes, cómo se está vigilando, para que la gente sepa cómo se vigila, de una forma muy práctica, cómo se vigila el riesgo sísmico, el riesgo volcánico, o qué estudios se están haciendo en la universidad al respecto de estos factores que son en Canarias, aunque algunos no se den cuenta, son vitales. Al fin y al cabo, vivimos aquí hace algún tiempo. Si te parece, María José, empezamos contigo. Incluso tenemos algunas imágenes que no sé si nuestra realizadora podrá ir poniendo para explicar en el tema de riesgos sísmicos cómo lo estamos vigilando y para que la gente sepa, bueno, pues hay unas estaciones que se dedican a hacer esto o aquello otro. Separar la vigilancia sísmica y la volcánica es imposible. O sea, si haces vigilancia sísmica, indirectamente estás haciendo vigilancia volcánica. Si es verdad que... Tenemos precisamente, perdón, María José, este es el de vigilancia sísmica de toda Canarias, ¿no? De toda Canarias, sí. Bueno, la intensificación de la red de vigilancia por parte del Instituto, hemos empezado en la isla de Tenerife tras la crisis de 2004 y se va a ir extendiendo al resto de las islas con actividad volcánica histórica. Pero la vigilancia yo parto de la definición. O sea, para que todo el mundo sepa qué es vigilar, es tener un instrumento instalado y alguien mirándolo continuamente. Porque no vale la instrumentación que se instala en el terreno y se sacan los datos con cierto retraso. Implica el análisis en tiempo prácticamente real y eso implica tener unos medios de comunicación muy fuertes, unos sistemas de alimentación sólidos, unos emplazamientos protegidos contra el vandalismo, que casi es lo más complicado de todo, y un sistema de análisis en tiempo real en un centro que puede estar en cualquier sitio. Nosotros desde el 2004, con el grupo de gente nueva que ha sido contratado, hemos creado dos nodos de análisis en tiempo real, tanto en Madrid como en Tenerife. Aquí tenemos precisamente el mapa de Tenerife con lo que es la vigilancia sísmica, los centros donde usted tiene instalados los instrumentos de vigilancia, supongo. Estos son puntos que, como bien decía Nemesio, la vigilancia volcánica tiene que ser multidisciplinar y estamos intentando que todo punto en el que exista una estación sísmica podamos añadir otras técnicas de vigilancia, como pueden ser estaciones GPS para medir la deformación o que coincidan con puntos en los que exista un inclinómetro para ver cómo el terreno se inclina por la aportación de masa en profundidad o que sean puntos en los que podamos medir la gravedad terrestre o el campo magnético. Todos estos son estaciones o bien que envían sus datos en tiempo real por una línea telefónica dedicada o bien que envían vía satélite sus datos a un centro de recepción o bien transmiten sus datos vía GPRS. GPRS tiene la gran ventaja de que su infraestructura es mucho más pequeña pero tiene el grave inconveniente de que en la zona de las cañadas las empresas de telefonía móvil no tienen interés en desarrollar grandes infraestructuras entonces somos nosotros mismos nuestros propios competidores y no podemos instalar demasiadas estaciones porque colapsamos los canales libres ahora mismo de telefonía móvil. Nosotros nos encontramos con dificultades porque estamos desarrollando nuestro trabajo en una zona de difícil acceso, con pocas infraestructuras, eso tiene la gran ventaja de que existe poco vandalismo pero si es verdad que a medida que nos vamos bajando de cota y llegamos ya a corona forestal cerca de las áreas recreativas nos encontramos con que la instrumentación dura muy poco tiempo. Hay que hacer una concienciación social de que son bienes de interés común que no interesa su valor económico porque vendidos al peso no valen nada pero que tienen una trascendencia social enorme. Yo soy partidaria, en esto existen muchas discrepancias y muchos puntos de vista unos dicen que hay que esconder, yo creo que al revés hay que enseñar hay que decir que este es un punto de vigilancia volcánica y es interés de todo el mundo, su mantenimiento, presérvalo. Nemesio, respecto de cómo estamos vigilando cuestiones sísmicas y volcánicas en Canarias para explicárselo a la gente, bueno, pues consta de este tipo de instrumentos que miden esto y esto, ¿podemos explicarlo eso en un lugar que entendamos todo? Como dije anteriormente, la actividad volcánica hay que llevarla con un enfoque multidisciplinar o sea, no solo vale el registro de la señal sísmica y cuando hablo de señales sísmicas no solo hablo de los sismos de ruptura o sea, los eventos de ruptura, sino también otros señales sísmicas de baja frecuencia y normalmente hay que prestar atención a los gases los gases son una fuerza Si nos permite, la actividad sísmica hablamos de, por dejarlo muy suave, muy suave movimientos al final No solo movimientos, hay muchas señales sísmicas asociadas al fenómeno volcánico que no tienen nada que ver con un movimiento sino con el transporte de fluido en ese medio, en la corteza, por ejemplo pero indudablemente hay que prestar atención a los gases los gases son la fuerza motriz de la erupción volcánica si dentro de esas rocas fundidas que llamamos magma no hubieran volátiles o gases disueltos el magma nunca subiría a la superficie y normalmente hay que prestar atención a la deformación como decía anteriormente María José con todo el tema de GPS, inclinómetros, etc. Nosotros desde el año 97 hemos implementado un programa geoquímico para la vigilancia volcánica de Canarias y yo quiero hacer un énfasis en esto porque muchas veces cuando hablamos de vigilancia hablamos solo de redes las vigilancias son programas específicos que implican el seguimiento y medida en modo continuo y en tiempo real pero hay otra serie de parámetros muy importantes que no lo puedes obtener en tiempo real porque es hacer, por ejemplo, campañas de GPS o campañas de emisión de gases que cubren una gran área eso no lo puedes hacer en tiempo real entonces, tanto el seguimiento y medida de parámetros de interés que pueden ser señales de alerta temprana o sea, señales precursoras se pueden detectar a través de redes instrumentales permanentes o a través de campañas periódicas que se ejecutan y ambos son muy importantes porque da la casualidad que la ventaja de la red instrumental permanente es la ventaja de los trabajos que no se hacen a través de redes instrumentales permanentes y viceversa se complementan, ¿no? efectivamente y bueno, ha habido un esfuerzo se han mejorado mucho los medios en lo que es la vigilancia sísmica por ejemplo, para nada es muy distinta como Marese nos ha hablado de la red sísmica que había entre el IFE antes de 2004 y la que había después de 2004 es muy distinta la vigilancia geiquímica que había antes del 97, después del 97 de hecho, incluso en la Universidad de La Una tenía a través del marco de un proyecto pues incluso su propia red química instrumental permanente no es lo mismo la vigilancia que había desde el punto de vista de GBS en lo que se refiere a la red instrumental permanente el ITER cuenta con nueve antenas GPS entre el IFE desde febrero del 2004 ahora hay otras antenas GPS que está instalando y que ha instalado ya el Instituto de Gráfico Nacional o sea, estamos trabajando en ese camino de lograr ese enfoque multidisciplinar pero señor Benítez Nemecio, ¿qué es lo que estamos vigilando? porque ya has dicho fluidos, movimientos, emisión de gases la deformación, la simicidad y los gases o sea, en la deformación hay que estar vigilando cualquier proceso de deformación que puede ocasionar movimientos de magma en el subsuelo los ascensos, tenemos que vigilar la simicidad no solo por los eventos de ruptura que son los eventos donde lo dicen donde está el epicentro sino hay muchas señales de baja frecuencia que están muy asociados con el freno volcánico y está claro que tenemos que vigilar la composición química de los gases y su tasa de emisión o sea, si hay una variación significativa en la composición química de los gases que no esté asociada a variables externas llámese cambios de presión paramétrica y demás está claro que eso tiene que ver algo con un cambio de actividad magmática en el subsuelo o con movimientos de magma en el subsuelo digamos son pequeños testigos de lo que está pasando digamos en nuestro territorio vivo por llamarlo de alguna forma efectivamente entonces esas son las tres patas de la mesa que hay que estar trabajando constantemente y bueno, y si no lo hacemos así pues la probabilidad de falsas alarmas será mayor que si lo hiciéramos correctamente Ramón, desde la universidad en cuanto a la investigación que se está aportando en términos, no sé, geológicos en términos de la Universidad Laguna o el departamento en el que tú trabajas ¿está aportando, digamos, estudios también para esta vigilancia de nuestro territorio? Sí, desde la década de los años 90 como ha señalado Nemesio anteriormente pues la universidad ha estado trabajando en todo lo que tiene que ver en Tenerife con la emisión de gases desde los años 90 hubo varias campañas de localización de zonas de máxima emisión de gases fundamentalmente de radón también se trabajó en el ácido carbónico y eso permitió, bueno, pues tener una estimación de dónde eran las zonas donde la desgasificación era más intensa a partir de ese momento se instaló una red de vigilancia en superficie y también en el subsuelo en galería y hemos estado durante todo este tiempo pues haciendo un análisis de cómo iba variando esa desgasificación en el tiempo sobre todo con la intención más que nada de ver qué posible relación tenía esas fluctuaciones en la emisión con factores que no tenían nada que ver directamente con el fenómeno volcánico como son, por ejemplo, variables meteorológicas eso ha dado lugar a una serie de resultados que han sido publicados en diversas revistas científicas y comunicaciones en Congreso pero aparte de ese nivel de estudio pues también la universidad colaborando con otros centros de investigación y esos otros centros de investigación la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el Consejo Superior de Investigación Científica y otras universidades de la península e incluso centros extranjeros pues hace una labor en estudios geológicos que es un poco de esa frase de que la clave del futuro está en el pasado en el sentido de que el estudio de las formaciones rocosas que se han originado en las islas a lo largo de los millones de años que tienen de existencia sobre todo en los últimos miles de años pues nos puede dar una clave bastante interesante acerca de que si se origina un fenómeno volcánico qué consecuencias puede haber es decir dependiendo del tipo de erupción se van a producir una serie de se va a desencadenar todo un proceso eructivo que va a dar lugar a unos materiales volcánicos que van a moverse de una determinada manera que van a afectar a superficie del terreno y por supuesto a la vida de una forma o de otra y entonces estudiando esas rocas que se han formado en esos procesos volcánicos anteriores a la actualidad pues podemos hacer una previsión de lo que podría ocurrir en cada zona de la superficie de las islas en el caso de que se fuera a producir una erupción volcánica pero no solamente una erupción volcánica incluso también se puede estudiar las rocas y ver si esas rocas o en esas rocas hay algún testimonio de que haya podido haber o hayan sido afectadas por un movimiento sísmico por un terremoto e incluso pues calcular de alguna forma la intensidad del terremoto bueno la magnitud de alguna manera incluso la intensidad que ha afectado a esas rocas en ese punto concreto a través del estudio de lo que se denominan sismitas nosotros directamente no hemos hecho ese estudio pero sé que hay equipos de investigación que están trabajando en esos temas bien pues a nadie se le escapa que bueno que a lo mejor un movimiento sísmico una erupción hace 200 años podría tener unas consecuencias porque bueno la propia estructura urbana o incluso la forma de poblar el territorio en las Islas Canarias bueno era una y hoy es otra ¿ustedes desde el punto de vista de cada uno de ustedes en el área de su trabajo hasta qué punto creen que somos conscientes de bueno de cómo hemos ocupado el territorio y cómo hemos desarrollado nuestras ciudades nuestras infraestructuras casi de espaldas a este tipo de riesgos que tenemos ahí hasta qué punto esas consecuencias pueden ser digamos nefastas desde el punto de vista del área de conocimiento de cada uno de ustedes trabaja porque el Tenerife de hoy o la Palma de hoy no tiene nada que ver con la de hace 200 años luego la ordenación del territorio no ha tenido para nada ningún criterio volcánico en la cabeza creo yo al igual que ha ocurrido bueno si me lo permite la interrupción con el tema de los barrancos que es otro ejemplo que no viene a lo mejor al tema que nos ocupa esta noche pero bueno se ha permitido hacer de todo y al final cuando digamos ocurren algunas desgracias cuando la gente se pone se pone las pilas para pensar en estas cosas decías que bueno que no se ha tenido en cuenta a la hora de ordenar el territorio los posibles riesgos o peligros volcánicos o sísmicos además es complicado porque así como en la mayoría de las zonas del mundo con actividad volcánica tienen edificios en los que se concentra la actividad volcánica en el caso de Canarias tenemos áreas en las que existe una actividad volcánica con mayor o menor probabilidad entonces la ordenación del territorio es bastante complicada pero si es verdad que se ha hecho totalmente a espaldas en la ciudad de san francisco está donde está en la cuestión es que bueno pues indudablemente el paisaje volcánico es un paisaje tremendo en tabello que tiene muchísimas bondades y hace que mucha gente pues viva alrededor de un volcán el problema es cuando tú te olvidas de que es un volcán y que debes tener bueno ya que vives pues toma una serie de medidas si ya tú sabes que eres procliva de determinado tipo de enfermedades por hombre por lo menos cuídate en algunas cosas por lo menos que no sea de cara a la galería la cuestión es cuando ignoras totalmente que tienes ese tipo de enfermedad indudablemente yo siempre hace poco escribía un artículo de opinión diciendo que el río volcánico está aumentando en Canarias pero está aumentando en Canarias no porque esté habiendo una mayor actividad magmática ahora mismo en el suelo de Canarias o sea o popularmente decir que los volcánes están cocinando más en el subsuelo no, no está aumentando porque indudablemente el incremento poblacional que ha tenido Canarias concretamente en la isla de Tenerife en el último 100 años ha sido un incremento exponencial entonces ese incremento poblacional y ese desarrollo socioeconómico ha hecho una presión sobre el uso del territorio donde nadie ha parado ¿cuánto tiempo tardó en desarrollarse el píot de Tenerife? y eso que el píot no tiene para nada el tema del peligro volcánico o sea imagínate o sea que cuando hay esa ingente cantidad de personas y todo ese desarrollo socioeconómico ligado a esas sociedades pues indudablemente pues hay preguntas que no que la gente no se hace y se ocupa del territorio de la forma que se ocupa bueno pues indudablemente el riesgo volcánico en Canarias es mucho mayor que el de antes de principios del siglo pero como consecuencia no de que haya la mayor actividad volcánica ahora mismo sino porque estamos viviendo más gente hay más gente viviendo con un territorio que tiene mayor valor económico en sentido de su uso después todo un peligro de estar aquí presente por millones de años y que por mucho que queramos va a seguir presente por otros millones de años yo creo que es el riesgo en general el riesgo adverso meteorológico el riesgo bacteriológico el riesgo que queramos entre ellos por supuesto el riesgo volcánico de una manera muy clara Ramón sobre esa cuestión sobre los peligros o el riesgo hasta que punto bueno ha crecido como dicen a veces coincides con su opinión si efectivamente por la forma de ocupar el territorio efectivamente también tenemos la cantidad de gente que vive en Canarias o en Tenerife también tenemos que tener en cuenta que la actividad como ha ido cambiando la actividad económica en las islas es decir ahora el potencial fundamental es el turismo y eso ha condicionado que se haya construido y que se hayan favorecido ciertas zonas sobre todo las zonas costeras frente a otras zonas que a lo mejor en el pasado estuvieron mucho más ocupadas con la actividad agrícola entonces eso ha ido lógicamente también cambiando de alguna manera un poco las zonas de mayor población han ido cambiando con lo cual de alguna manera la distribución de la actividad volcánica va a incidir seguramente de manera diferente en el pasado que en el presente por esa ocupación diferente también del territorio pero normalmente claro cuanta más población hay y más se ocupa en general el terreno pues lógicamente ese riesgo va a aumentar le hemos perdido y entiéndase bien le hemos perdido miedo a los volcanes a los momentos sísmicos digamos miedo no en el sentido del temor puro sino respeto quizás es la palabra que más encaje en esa definición lo digo porque cuando se le hace una encuesta a la gente en la calle dice bueno usted tiene respeto miedo que piensa acerca de bueno Canarias un terremoto una erupción volcánica algunos lo ven incluso como un atractivo que en ocasiones pensando a lo mejor en erupciones como la del Teneguía de 1971 bueno que fue digamos una erupción televisada y bastante si se me permite y no se me enfadena en la mesa tranquilo aunque es un término que a mí no me gusta en absoluto pero bueno es como así lo definieron le hemos perdido miedo por ejemplo en Tenerife la gente cuando habla de volcanes solamente piensa en el Teide pero claro en Tenerife un volcán no es el Teide supongo que será todo el edificio todo lo que sustenta la isla y lo que es Canarias ¿qué piensan al respecto? Yo creo que el respeto no se ha perdido ni se ha acogido porque no se tiene o sea no existe conciencia nada más que de los volcanes como elementos de paisaje que son muy bonitos son crean un paisaje y unos ecosistemas preciosos a su alrededor que tienen una vida interna que otras zonas con otra geología distinta no tienen pero no somos conscientes de que eso está ahí porque en un momento surgió y ese momento pueden ser semanas en las que se desarrolla un fenómeno volcánico yo creo que no existe conciencia conciencia ni conciencia ninguna de las dos cosas realmente lo que dice es verdad o sea no se puede tener respeto o temor algo de que tú no tienes percepción o sea antes hablábamos de que en mi opinión la sociedad española tiene muy baja percepción de riesgo volcánico con lo cual si tiene una muy baja percepción de riesgo volcánico hombre el hecho de que la gente cuando piense en una posible reactivación un proceso de reactivación volcánica en la Ila Terif mira hacia el Tide es absolutamente normal y hasta cierto punto deberíamos tomarlo como ventaja porque todos sabemos que bueno que una erupción en el edificio central de la Ila Terif ha tenido erupciones de bajo índice de explosividad o alto índice de explosividad de explosiones tranquilas no conozco ninguna indudablemente en un proceso de reactivación de la Ila Terif a los que nos preocupa esto de la gestión de riesgo volcánico sabemos que no es lo mismo la gestión de una crisis volcánica que afecta al sistema central que afecte a las dorsales o sea pueden tener consecuencias totalmente distintas pero indudablemente yo lo que siempre le he dicho a la gente o siempre he intentado es que nosotros los canarios o las personas que vivimos en estas islas no podemos confundir la palabra volcán en alarma o sea sería ingrato por nuestra parte porque la sociedad canaria nace porque ha habido aquí una actividad magmática en este punto del planeta o sea si no existiera la actividad volcánica si no existiera el zona volcánico no existirían los intinerfeños o no existirían los canarios con lo cual lo que sí tenemos que hacer es asociar la palabra volcán a alerta la palabra volcán a responsabilidad pero la responsabilidad no solo para la mejor gestión del río volcánico sino incluso diría más para la mejor gestión de las bondades que nos permite vivir en una zona volcánica venta activa porque realmente la marca volcán no la explotamos lo bien que debería explotar la sociedad canaria que si se hace en otros lugares del mundo con bastante aprovechamiento si se me permite Ramón al respecto de digamos esa conciencia en ocasión o inconsciencia como decía me lo sé como lo ves desde el punto de vista de la universidad bueno un poco la experiencia que puedo tener sobre todo con mis alumnos pues tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del tema vivencial si ellos no han vivido una erupción volcánica lo más que a lo mejor a veces pues pueden ver un documental que a veces incluso algunos se sorprenden cuando ven un documental y realmente entienden las rocas que están a su alrededor como se han formado y que indudablemente una colada de lava que tienen en la trinchera de su carretera en su momento fue una corriente de magma que se movía a alta temperatura entonces hay personas hay personas mayores que han podido vivir la erupción de Teneguía incluso de San Juan yo me las he encontrado en los cursos de la universidad de mayores de la universidad y siempre les hago alguna pregunta acerca de si han vivido alguna de esas dos erupciones volcánicas y también del terremoto de 1989 pero en cualquier caso siempre la respuesta es una respuesta más bien desde la curiosidad desde la lejanía pero no realmente involucrado otra cosa ocurre cuando le hablo de otro tipo de erupciones a lo mejor mucho más explosivas pongo algunas imágenes de otros lugares del mundo y les comento que a lo mejor rocas que están prácticamente al lado de su casa se han formado por ese tipo de erupciones se quedan muy asombrados y muy impactados de que realmente aquello haya podido ocurrir y que pueda ocurrir en el futuro entonces yo creo que es fundamental como antes decían tanto María José como Nemetio la información la información y la formación para que realmente las personas sepan donde se encuentran qué tipo de peligro hay a su alrededor y sepan actuar pero de una manera como decía antes también consciente y consciente en el sentido de que se den cuenta de que de que eso puede ocurrir pero que eso necesariamente no tiene por qué generar una alarma desmedida y como también decía Nemetio es verdad que también los volcanes nos han dado muchos beneficios y nos siguen dando y hay que tener en cuenta esto les comunico nos quedan aproximadamente cinco minutos el programa el tiempo pasa volando y las preguntas discurren de una a otra me gustaría hacer su opinión de forma breve si puede ser acerca del plan especial de protección civil y atención a las emergencias por riesgo volcánico que acaba de sacar el gobierno autonómico ha iniciado ese documento lo ha lanzado para que pasen los trámites oportunos llega el momento justo no sé si tienen conocimiento del documento yo conocí una versión anterior la última que es la que se ha aprobado por la comisión autonómica no lo conozco pero desde luego como comentábamos en otros foros es mejor un plan que no plan entonces en este sentido pues yo creo que aunque no conozco la redacción definitiva espero que se apruebe porque será un cuando no hay nada escrito todo es criticable pero cuando hay algo escrito es mejorable entonces yo creo que en ese sentido está bien tener un plan ante el riesgo volcánico y ante los peligros sísmicos y permíteme solo decir que bueno los ciudadanos para su formación y para su información porque tienen derecho nosotros tenemos una página web en la que pueden ver nuestros datos en tiempo real que es ign.es y hay una pestaña específica de volcanología y animo a todo el mundo a que la consulten y que se creen su propio criterio y su propia opinión Nemesio sobre este documento llamado Pevolca que opinas o que conocimiento tienes al respecto del mismo bueno por un lado ahora oyendo las palabras que más bien se ha dicho al respecto pues puedo decir que indudablemente no sé no sé si es mejor tener algo y no tener nada y la verdad es que no tengo un criterio hecho he conocido el contenido del Pevolca recientemente bueno ahí sería yo del Estado una serie de incongruencia con lo que es la actual directriz básica de planificación de protección civil ante riesgo volcánico lo cual me imagino que la comunidad autónoma tendrá que resolver eso con la administración del Estado porque el riesgo volcánico es competencia de ambas espero que encuentren que solucionen bueno a lo mejor lo que para mí es una incongruencia para otros no lo es pero lo que sí es verdad es que es bueno que se tenga en el sentido de que bueno se llevan desde el año 96 solicitando ese plan de emergencia pero lo que sí es mucho mejor es que se consulte con todo el mundo para el desarrollo porque las cosas consensuadas tienen una fortaleza imponente y lo que yo achaco al Pevolca es que no se ha consultado a todas las instituciones de organismos o personas que deberían haber consultado porque probablemente nace con cierta deficiencia que el consenso hubiera solucionado efectivamente vamos acerca de este documento no sé si tienes conocimiento de él o bueno está muy reciente bueno preparando este programa prácticamente es cuando ha sido cuando se ha dado a conocer la verdad es que no no tengo información acerca de ello imagino que a tenor de lo que ha ido ocurriendo de 2004 y en esas mejoras que ha habido de toda la infraestructura pues de alguna manera se trata de establecer ese plan de emergencia desde luego comparto la opinión de Nemesio de que desde luego ese tipo de actuaciones debe contar con el consenso de todos los organismos que están involucrados en el mismo y que posiblemente imagino que ahora habrá algún periodo de discusión o exactamente se habrá algún periodo de discusión para mejorar en lo posible el planteamiento pero no lo conozco claro pero si me permiten bueno aprovechando su presencia ninguno de ustedes digamos ha sido consultado a través de los organismos para los que trabajan han sido consultados directamente para este plan permítanme volcar la opinión y nunca mejor dicho hombre que nace con esa falta de consenso que hubiera sido necesaria y que hubiera seguramente ahorrado muchos caminos y tendríamos un documento mejorado que es lo que decías tú antes yo creo que en eso Nemesio tiene yo creo que toda la razón cuando tú participas en la redacción de un documento intentas aportar tu opinión pero luego ya no puedes criticar porque ya lo has participado en la generación de ese engendro sea lo que sea pero al estar excluidos pues te permite criticarlo públicamente y yo creo que esa crítica aunque es pública y todos los ciudadanos tienen derecho a conocer la opinión de los técnicos y de los científicos existen otros foros en los que son más adecuadas esas opiniones más productivas digamos sobre todo en aquellos aspectos que nosotros podemos decir algo hay otros aspectos de un plan de emergencia muy pequeño hay otros aspectos de un plan de emergencia de acción del grupo sanitario de acción del grupo que hay indudablemente son técnicos de protección sí lo que saben pero lo que es en concepto de cómo es el fenómeno bucánico en Canarias cuáles son los peligros cómo se debe hacer la giración bucánica en Canarias indudablemente tendría que haber un mayor consenso bien pues yo lamento decirles que ha volado nuestro tiempo esta noche hemos intentado hablar un poquito sobre los riesgos volcánicos y sísmicos sin lugar a dudas 60 minutos aunque parezca mucho en televisión no da para tratar este tema como merece y no descartamos hacerlo más adelante con mucha más profusión por nuestra parte nada más agradecer a nuestros invitados su presencia y a ustedes que estén al otro lado de la pantalla buenas noches muchas gracias 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 por ver el video.